Quizá la pruebita, que ya está hechita. No está difícil, está fácil. Pero ahí apaga su cámara. Sí, tranquilos, tranquilos. Le apague un poquito. ¿Cuántas preguntas tiene la prueba? Cinco, cinco preguntitas nada más. Cinco preguntitas y están facilitas. Hasta les puse con dibujitos para que usted se pueda orientar. Y no, lo importante es que lean y hagan bien. Porque no leen, hacen apurados y sacan por ahí malas notas por hacer apurados. Ya, mire. Vamos a ver. Una preguntita. Aquí, mire. Espérenme un ratito. ¿Y lo que está? La pregunta tres. Ya, vamos. Aquí dice que complete el organizador, ¿no es cierto? Espérenme. Sobre el concepto. Póngase que yo le pregunto a usted. ¿Qué es la materia? ¿Qué me va a contestar usted? Todo lo que ocupa un lugar. Todo lo que ocupa un lugar. Solamente, si yo le pregunto a usted, ¿qué es la materia? Usted solo me va a contestar esta partecita. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. De ahí, esta de acá, no. Solamente este conceptito. Nada más. Que es la materia. Es lo que ocupa un lugar en el espacio. Claro que está formada por partículas, moléculas y átomos, ¿no es cierto? Pero, los átomos están formados por núcleo y envoltura, protones, neutrones. Pero, si yo le pregunto en el examen, solo quiero saber este concepto pequeño. ¿Listo? Verá que ya le estoy diciendo. Bien, por favor. Ahora, nos vamos acá. Dice, indica cuál es el enunciado de la teoría de Dalton. No, no va a ser. Acá, si yo le pido, por favor, que usted me dé una, solo una, propiedad física. Yo le digo a usted, escriba una, una, una pregunta abierta en el examen, ¿no es cierto? En la evaluación, ¿no es cierto? Le dice a usted, le digo, a ver, escriba, por favor, una propiedad física. Puede ser esta, o puede ser esta. Forman mezclas que se pueden separar por medios físicos como la destilación, el tamizado. Yo creo que esta está más facilita que usted puede poner en el examen. Puede poner. Vamos acá. Una propiedad física, ¿verdad? Vamos acá, dice acá. Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes sustancias se encuentra en estado de gaseoso de manera natural? La oxígeno. Ahora, póngase, yo en el examen le pongo de otra manera la pregunta. Yo le puedo poner, a ver, aquí le pongo verdadero o falso. Ya, y yo le pongo, en vez de poner los signos de interrogación, yo le pongo el IC en una sustancia que existe de estado gaseoso de manera natural. Es del oxígeno. ¿Usted qué tiene que poner? ¿Usted qué tiene que poner? ¿Verdad? ¿Verdadero? 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 Puede estar la sal común, puede estar mercurio, pero usted dice, ¿cuál de estas sustancias existe en estado de manera natural? Usted le pone en un visto al oxígeno. Vamos a ver. Vamos a ver. Verá que estamos repasando ya casi como que las preguntas, pero no, no me vaya a decir. No, mira, profe, usted dijo que ahí está. No, solamente. Vamos acá. Las mezclas homogéneas se les conoce como compuesto químico, estados, como soluciones. Usted también puede poner un visto si es de opción múltiple, pone un visto en donde soluciones. En vez de encerrar, ponemos un visto. Acá dice que hagamos un organizador, pero en su evaluación puede estar de dos ejemplos. Mira, de dos ejemplos de que yo le puedo poner, a ver, de dos ejemplos de mezcla o heterogénea. ¿Cuál será una mezcla heterogénea? Las que sí se puede ver, ¿no es cierto? Sí se puede diferenciar las sustancias. Dice, ¿cuáles serán? ¿Cuál puede ser un ejemplo de una mezcla heterogénea? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? El come y bebe. Exacto. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? El come y bebe. También puede ser. El come y bebe. Exacto. Ya, la colada morada. Los duraznos en almíbar. Mire, póngase mañana. Yo le digo, ¿cómo es el jueves que tiene usted la evaluación? Yo le digo, a ver, dígame dos ejemplos de mezcla heterogénea. Usted solo escribe dos ejemplitos. Pero ahorita ya estamos repasando. ¿Qué son cuáles? El come y bebe. Los duraznos. También ahí en el libro nos decía que está también la sopita de qué? De fideo con pollo. Vea. El jucho, profe, también. El jucho, también la colada morada. Jucho. El jucho. En la pregunta tres. Bien, rico. En la pregunta. ¿Quieres que regrese a la pregunta tres? Y la chicha de jora. La chicha de jora. Muy bien. Mire, aquí están los ejemplos. Colada morada. El jucho. Acá está la chicha de jora. Vea. Qué rico, ¿no es cierto? Listo. Vea, así está muy fácil. Espérenme. La de chichocolata me la hacen acá mañana en el desastre. Ayuno, ahí sí es rico. Con cereal de chicholata mejor. Claro, muy bien. Vea, entonces, está fácil, ¿no es cierto? Su evaluación. Entonces, usted estudia estas dos hojitas. Puede también que esté cambiada la pregunta. No va a estar igualita la de aquí. Pero como usted ya estudió, usted ya sabe cuál. Adelante, por favor. Ya voy a compartirle al grupo, voy a compartirle la carátula para que usted, por favor, vaya ya adelantando en su cuadernito la carátula ya de la quinta. O sea, ya llamo yo también a, me pasa que yo ya me descargué, pero me sale como que incompleta y necesito que esté bien ya. Entonces, usted si ya tiene Melanin o Jonathan, no sé si le puede compartir al grupo de papitos para que ya usted adelante haciendo la carátula. No estemos esperando a ser en clase, sino usted ya vaya adelantante. ¿Puede poner en la tres? ¿Mande? Puede poner en la tres. En la tres, a ver, vamos a ver. Ahí está la tres. Propiedad. Aquí nos pide diferencias, ¿no? Entre las propiedades físicas de la materia. Ya si usted no está, ahorita aproveche igualándose para que tenga completito ese, esas dos páginas. Oh, y le esperamos a usted para nosotros poder estudiar. De pasar. Isaac, si hizo todo, está con, creo que con un pañuelo, quítese de la boquita eso, o está con caricia. Mande. ¿Sabe que es un pez salival? ¿Mande? ¿Sabe que es un pez salival? ¿O no? Son unos peces que viven las profundidades. Bueno, dentro de la carátula de esta página, aquí pues, viendo, viendo, vamos a ver. Sí, justo en la siguiente página está, profe Mie. A ver, espéreme un ratito. Espéreme. En la quinta unidad vamos a ver fuerza física y el planeta Tierra. Sí, pero desde la siguiente hoja, ya ahí abajo le sale el pez salival. Ya, espéreme un ratito. En la otra, dice las fuerzas físicas, que vamos a ver, y a la próxima semana es esta primera clase. Fuerza de fricción, fuerza de gravedad, fuerza... No, en la página 116. Ah, ya está acá en la 116. ¿Dónde está el reloj? Sí, al lado. Al lado, en la presión del reloj. Ay, acá está la luna y el sol. Ya, vamos a ir poco a poco, entendiendo y viendo esto. ¿Listo? Ya que esos peces vienen a mucha presión. Ya puedo dejar de compartir, por favor. O está copiando. Y la ni le veo copiando, Ana y le veo copiando. Ya. Y Ana y Melani no copiaron el día que trabajamos. No, profe, no alcancé. Ah, ya, ya, ya. Ya, 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 igual ese, igual ese. Tranquila, tranquila. Igual ese nomás. Kenji, usted sí tenía todo igual. Sí, profe. Ya, verá que también le van a entrar a revisar y nosotros tenemos terminado nuestro listito. Y mañana hacemos el ejemplo de una mezcla. Profe, ya acabé. Heterogénea. Ya, gracias. Ya acabé, profe. Ya, gracias. Listo, mire. No se olvide que eso tiene que ser y adelantar ya la carátula.